Música Esa mujer periodista anda contando todito Pues toditito compone, parece ser un poeta Esa mujer periodista anda contando todito Pues toditito compone, parece ser un poeta Sale la calle y le dice, oye como eres no sabes Mi compadre no te quiere, pues se tiene otra mujer Sale la calle y le dice, oye como eres no sabes Mi compadre no te quiere, pues se tiene otra mujer Música Esa mujer periodista anda contando todito Pues toditito compone, parece ser un poeta Esa mujer periodista anda contando todito Pues toditito compone, parece ser un poeta Sale la calle y le dice, oye como eres no sabes Mi compadre no te quiere, pues se tiene otra mujer Sale la calle y le dice, oye como eres no sabes Mi compadre no te quiere, pues se tiene otra mujer Música Ahora mi compadre no te quiere, pues se tiene otra mujer Música 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 A todos los amigos, les digo que ahora se cuide Esa mujer periodista, porque si no le verás A todos los amigos, les digo que ahora se cuide Esa mujer periodista, porque si no le verás Y la quieren conocer Para que de ella se cuide Son nombre se llama Irma Le dice a la periodista Y la quieren conocer Para que de ella se cuide Son nombre se llama Irma Le dice a la periodista Música 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 A todos los amigos, les digo que ahora se cuide Esa mujer Música 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 Música